Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Les saluda Julio Castro y vamos a continuar con nuestro curso de Excel básico. El tema de hoy será, fórmulas en Excel. ¿Qué es una fórmula? Una fórmula es una expresión que nos permite realizar cálculos o procesamiento de valores, produciéndose un nuevo valor que será asignado a la celda en la cual se ha introducido la fórmula. Para nosotros ingresar una fórmula, utilizamos el símbolo igual, presionando la tecla Shift o mayúscula y luego seleccionamos el cero. De esta forma escribimos una fórmula, por ejemplo, 3 más 4, enter y me sale 7. Existen dos tipos de fórmulas, las operaciones que están compuestas o que están conformadas por las operaciones básicas de la aritmética, en matemáticas, que son suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Y las funciones, que de acuerdo a su categoría tenemos, por ejemplo, financieras, de fecha y hora, estadísticas, de base de datos, textos, lógicas y las demás. ¿Cuál es la diferencia entre una operación y una función? La operación, por ejemplo, tenemos igual, vamos a ingresar una operación, igual, 4 más 5 menos 3, enter, para terminar siempre la fórmula, listo. Esto vendría a ser una operación. ¿Y qué es una función? Una función son fórmulas predeterminadas de Excel que nos permite realizar ciertos cálculos o procesamiento de valores. Por ejemplo, hacemos clic en insertar función y yo voy a buscar la función suma. Haciendo clic, escribo SU y voy a ir buscando la función suma. Esta es una de las formas de insertar una función. Podemos hacer doble clic en la función suma o aceptar. Vamos a hacer doble clic, ¿ok? Y me sale, ¿qué es lo que vamos a sumar? Digamos, quiero sumar 4, acá abajo, más 6, digamos, más 9. Y así nosotros podemos ir ingresando valores en esta ventanita. Para terminar, presionamos aceptar. 4 más 6, más 9, me sale 19. ¿Cuál es la diferencia? Que en una función ya está predeterminada, ¿no es cierto? Que tiene paréntesis, dividido con comas. O sea, todo eso ya Excel lo ha predeterminado para que el usuario pueda ingresar solamente los valores. Pero en una operación, nosotros ingresamos los valores más el símbolo con el cual queremos operar. Muy bien. Vamos a hacer ejercicios básicos para esta explicación entre la diferencia de operaciones con funciones. Porque vamos a dedicarle un capítulo exclusivo a operaciones y varios capítulos, obviamente, a la parte de funciones. ¿Ok? Comenzamos con el ejercicio 1, en el cual me piden, acá me están dando dos valores, cada uno con su celda, ya 5, 6. Me piden sumar, acá restar, multiplicar, vamos a ponerlo, vamos a arreglar un poquito acá, dividir, potencia y raíz. Muy bien. Ok. Para ingresar la fórmula, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo de dos maneras. Una con operaciones y la otra con funciones. Vamos a ver cuál es la diferencia. Hacemos igual, o presionamos igual, ya saben, ¿no es cierto? Shift y el cero, o mayúscula y el cero. En este caso, vamos a agarrar los valores de cada celda. No voy a ingresar los números, porque si nosotros pusiéramos 5 más 6, estaríamos poniendo valores fijos, ¿no es cierto? Y si yo cambio acá el 5 por el 7, digamos, 7 más 6 no es 11, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es, voy a borrar, ya, suprimir, y ahora sí, igual. Hacemos clic en la celda donde se encuentra el valor que queremos operar. En este caso, donde está el 7. Vean que me sale la celda donde se encuentra el valor. En este caso, toma el valor 7 de la celda B4, más 6. En este caso, me toma el valor de la celda C4, donde se encuentra el 6. Y Enter. Listo. 7 más 6 es 13. ¿Qué pasa si yo cambio el 6 por el 8? Y luego, lo que me toma la fórmula es el valor de la celda. Si nosotros hacemos un cambio, no hay ningún problema, la fórmula no tiene ninguna variación en el resultado. Seguimos ahora con una función, la función suma. Yo les enseñé primero a hacer clic acá, ¿no es cierto? Creo que nos hemos demorado mucho. Para nosotros escribir una función rápidamente, presionamos igual, y ya debemos de saber cuál es la función. Acá me está ayudando un poco, ¿no es cierto? ¿Qué función es la que voy a utilizar? Es la función suma. Su. Y me va saliendo la función. Yo le hago doble clic. Y acá me pide que ingrese el valor 1 y el valor 2. Yo lo voy a hacer rápidamente, porque ustedes pueden separarlo con comas, no hay ningún problema. Pero, imagínense que sean hartos valores. Entonces, lo que vamos a hacer es, clic en 1 y arrastro hasta el otro valor. De esta forma, me toma los dos valores automáticamente. Y si ustedes desean, pueden presionar Enter, porque Excel lo autocompleta. O pueden escribir ustedes el paréntesis y presionar Enter, que es lo correcto. Pero, si están apurados, simplemente ustedes presionan Enter, y Excel siempre, el último paréntesis, lo autocompleta. ¿Ok? Y listo. Me sale la suma, ¿no es cierto? Si acá yo le cambio de valor, digamos, a un 12, no hay ningún problema, porque tanto con la operación como con la función, me sale. Seguimos. Es igual, 34 menos, en este caso el signo menos, acá están los símbolos, y acá están las funciones que me ayudan. Ya saben que estoy tomando el valor. ¿Sí? 34 menos 13 sería 21. Acá. Acá hay una pequeña nota que dice, se realiza una suma con números negativos. O sea, no hay una función que sea resta. Si ustedes buscan una función resta, en Excel no existe. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es, igual, vamos a escribir una suma. En este caso voy a escribir, voy a hacer clic en cada valor. ¿Ok? Doble clic para que me salga con el paréntesis incluido. Y voy a seleccionar el número 1. Bueno, selecciono el número 1. En este caso no es una suma de varios valores, ¿no es cierto? Si fuese una suma de varios valores, yo voy a seleccionar un rango de celdas. Pero el tema es que me está pidiendo una resta. Por lo tanto, voy a seleccionar, y acá me sale una ayuda, ¿no es cierto? Me dice que escriba el número 1, y luego seguido de una coma. En algunos casos, en algunos casos, ustedes, en los parámetros de su fórmula o de su función, va a estar divididos por comas o quizás por punto y coma. ¿Ya? Eso es, depende de la configuración que tenga su equipo. ¿Ok? O su computadora. Muy bien. Entonces, B5. Como en mi caso me pide coma, yo tengo que escribir la coma. ¿Ya? Y luego me pide el otro. Si yo hago clic acá, me va a sumar, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos es que reste. Pero yo le voy a poner un signo menos. Sí, estoy haciendo un pequeño artificio matemático que la suma de un número positivo más un negativo vendría a ser una resta, ¿no es cierto? Y luego presiono Enter. Como les dije, Excel lo autocompleta solamente el último paréntesis. ¿Ok? Y listo. Y listo. Ya está. Seguimos. Multiplicar. Este es igual. 14. Multiplicación. La multiplicación me sale con el símbolo asterisco. ¿Ok? Escogemos el asterisco por 18. El asterisco es fácil de seleccionarlo. ¿Ok? Enter. Listo. 14 por 18 es 252. Acá, utilizando una fórmula, vendría a ser la fórmula, acá mi ayudita, que es como una ayuda, tanto para los símbolos como para las funciones. ¿Qué función puedo utilizar? Producto. ¿Ok? Entonces, escribo prot, no importa, y acá, ¿no es cierto? Me lo autocompleta. Doble clic para que me lo complete y selecciono los números que quiero multiplicar. No es necesario que sean divididos por comas porque no estamos haciendo otra operación, ¿no es cierto? Simplemente la multiplicación pura y Enter. Y ya está. Acá. 25 entre 6. Ahora vamos a la división. Igual. 25, el símbolo, ¿no es cierto? Shift y luego el 7. Y luego Enter. Y me sale 4.16667, ¿no? Que vendría a ser un periódico. Periódico puro. Ya. Ahora, vamos a utilizar la función cociente. Acá hay una diferencia entre, no hay una fórmula, o no hay una función específica que me permita dividir dos números y que me salgan los decimales. ¿Ok? A menos que tengamos que utilizar dos fórmulas y sumar, bueno, ya, solamente utilizamos la función cociente que me devuelve la parte entera de la división. ¿Ok? En este caso vendría a ser el número 4. ¿Sí? Igual. Cociente, escribimos, simplemente escribimos coq y doble clic y seleccionamos los números que queremos dividir, ya, tanto el numerador o acá. Bueno, acá me dice, perdón, acá me dice, ¿no? Numerador y denominador, entonces tengo que hacerlo como me pide la fórmula o la función, perdón. Selecciono, selecciono el numerador, coma, y cuando yo escribo la coma, automáticamente se sombrea la otra partecita, no es como una ayuda. ¿Sí? Selecciono y hago clic en el denominador y como ya saben se autocompleta el último, el último paréntesis, enter y listo. Solamente me sale la parte entera de la división. ¿Ok? Seguimos. Eh, potencia, acá, a ver, a ver, a ver, a ver, listo. Para que ustedes puedan sacar este símbolo de potencia, el símbolo de potencia en Excel es este, ya, que parece como un sombrerito, ya. ¿Cómo lo van a sacar con un teclado numérico? Presionan la tecla Alt y luego escriben el 94, me sale ese. Ahora, si ustedes quieren sacar el símbolo de potencia exactamente, lo que tienen que hacer es, yo les voy a enseñar acá este ladito, ¿ok? Vamos a hacerlo esta vez con el teclado virtual para que ustedes puedan ver cómo lo vamos a escribir. Entonces, voy a presionar Windows más R para que me salga mi ventanita de ejecutar y ustedes van a escribir OSK para que me salga el teclado virtual. Aceptamos, ¿ok? A ver, voy a hacer clic primero en donde quiero escribir, ¿ya? Y ahora voy a presionar Alt-Gr y luego selecciono el simbolito que quiero ingresar, en este caso es este de acá. Y ya está, ya está en memoria, es casi como cuando ustedes escriben la tilde, ¿no? Le vamos a presionar un espacio y listo, ¿no? Ya está el símbolo de potencia, ¿ok? Entonces, no se olviden, es Alt-Gr y luego este de acá, ¿no? Si ustedes tuviesen otro tipo de teclado, seguro que les va a salir en alguna parte donde esté este simbolito, solamente ustedes escogen. Y ahora lo hacemos en el teclado normal. Selecciono igual, luego hago clic en el 3. Ahora selecciono Alt-Gr y luego el simbolito. Y voy a presionar un espacio para que me salga solamente el símbolo. Y recién voy a presionar, o hago hacer clic en el otro símbolo, o en el valor de la celda donde está el 5. Y listo, ya está, 243, ¿ok? El otro. Igual, en este caso ya existe una función potencia, ¿ok? Potencia, a ver, escribo, selecciono, y ahora me dice el número, coma, y la potencia. Y luego Enter para que me salga automáticamente y ya está, ¿no es cierto? Ok, acá hay algunas opciones, ok, muy bien. Ahora, para raíz. Acá estamos trabajando, no hay en las operaciones, no hay una forma de trabajar con raíz, excepto que le pongamos una fracción, ¿no es cierto? A la raíz, o a las que saben, aritmética básica. Un número elevado a una fracción, estamos sacando una raíz de acuerdo al denominador de la fracción, ¿ok? En este caso voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir igual, el 4, ya saben, ¿no es cierto? Alt gr, este, un pequeño espacio, si presiono la tecla espaciadora, y luego voy a abrirle paréntesis, ya, 1, entre, y acá le pondré, 3. Y listo, eso significa que estoy sacándole la raíz cúbica a 4, ¿sí? Ya, por sí, y es 1, entre, estoy escribiendo esta partecita, es básica, que vendría a ser la fracción, ¿no es cierto? Ya, listo, ahora, vamos a la función también, ¿no es cierto? Hay una función que se llama raíz, pero solamente me saca la raíz cuadrada en este caso, ¿no es cierto? Si yo quisiera la raíz cuadrada de 4, me sale 2, ¿no es cierto? Ya, pero, no quiero la raíz cuadrada, quiero la raíz de este número, o sea, del 3, ¿no? Así hubiese 4, un 5, entonces, voy a escribir la potencia. Igualito, ¿no? Cuando ustedes escriben potencia, me sale, se utiliza la potencia con fracción, 1 sobre x, ¿no? Si ustedes se preguntan, ¿cómo es que he hecho estas notitas? Simplemente ustedes le ponen, ¿no es cierto? Seleccionan la, acá, por ejemplo, digamos, ¿no? Alt 94, clic derecho, y le ponen insertar comentario, y simplemente escriben, ¿no es cierto? Presionamos, presionamos las teclas en el teclado numérico, ¿no? Listo, ya está, ¿no? Esa es una notita, entonces, cuando ustedes acerquen el mouse, es como un recordatorio, ¿no? De que les está diciendo qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Algo así, yo también me hice un recordatorio que en la potencia tenemos que ponerle una fracción al igual que en la operación, ¿sí? Ok, igual, ponemos, escribimos la función potencia, ¿no es cierto? Seleccionamos el número, coma, y la potencia que también vendría a ser un, una fracción, en este caso no es necesario que le pongamos un paréntesis, uno, entre el número, que vendría a ser el tres, y enter, y ya está, ¿no? Ahora, si ustedes cambian el tres por el dos, obviamente les va a salir dos en cualquiera de las opciones, si le ponen cuatro, les va a salir uno, ¿no? Raíz cuarta, claro, raíz cuarta, y así sucesivamente, ¿no? Listo, ya está Esto en cuanto a la diferencia, espero que hayan visto cuál es la diferencia entre una operación y una función, ¿no? La función ya está predeterminada, y en la operación simplemente escribimos el símbolo en el cual deseamos hacer la operación Ok, seguimos con el ejercicio dos, esta vez ya va a ser más rápido Vamos a sumar números Este es igual, con una operación, ¿no es cierto? Dos, más, trece, más, tres, más, cinco, y enter Listo Entonces, lo que nos ayuda Excel es a operar números que ya estén por debajo, ¿no es cierto? O sea, yo quiero sumar este de acá, este de acá, yo no voy a hacer uno para cada uno Lo que vamos a hacer es, del cuadradito, inferior, derecho, arrastramos Y automáticamente me va a salir la suma, ¿no? Listo, en función de igual manera Ponemos igual Suma Ya, para que ustedes salgan o utilicen una función suma, también tenemos acá Ya, la autosuma Pero lo malo es que me va a sumar este más No queremos, ¿no es cierto? Selecciono y escribo sum Doble clic Selecciono los números que deseo sumar Enter Listo, ¿no? Tienen que salir los mismos valores porque en este caso estamos utilizando una operación Y luego una función Yo les recomiendo que si ustedes tienen varios números Utilicen función Ya, utilicen una función Pero si tienen dos números, utilicen una operación Muy bien, ahora pasamos al ejercicio número tres Que ya es el último En este caso me pide que solamente utilice operaciones Bueno, lo tendríamos que hacer con solo operaciones Porque si trabajaríamos con funciones Me saldría muy larga Una fórmula demasiado larga Entonces, si les piden operaciones de este tipo Utilicen simplemente operaciones Le ponemos igual Acá Tres Más Cinco, ¿no? Me está pidiendo A, B, C, D ¿No? A, B, C, D ¿Ok? Cinco Acá Me pide que haga una multiplicación Escribo el asterisco Abro paréntesis Y el C Que es el valor que vendría a ser debajo del C Que es el seis Menos El D Que es el ocho Y ahí está Ahora cierro paréntesis No pensarán que Excel lo va a autocompletar A veces no Cuando trabajen con operaciones de preferencia Pónganle los paréntesis como debe ser Y listo ¿Qué valor me sale? Menos siete ¿No es cierto? En este caso me sale un número negativo Vamos a ver que tal me va con los demás valores Bajamos y arrastramos Automáticamente me salen los otros valores Muy bien Espero que esta información Les haya servido bastante Si les gustó el video Suscríbanse Para que les llegue la notificación Cada vez que yo suba un video Visítenos en nuestras redes sociales Que si tienen alguna duda o comentario Yo les voy a poder ayudar Si eso va a ser quizás más personalizado Y si no pueden comentar en el mismo video Si Que tengan un buen día Yo me despido Hasta otra oportunidad Nos vemos